Arrastrando el cuerpo por la calle como una cadena de presidiario Su sombra en el suelo siempre cerca de él Una botella en la mano ceita en el jersey Salga y recaliente cuando juega al amor Acostumbrado a querer Pasa de largo si se tencia la ocasión Nadie sueña como él Vive a toda melodía como un cifrón Sabe que sin caer otra vez Puede estar pesado El futuro siempre lo ha comparado Con un moco en la pared Aún se corta cuando tiene que llorar Frieta los dientes de acorrer Vive a toda velocidad como un cifrón Sabe que sin caer otra vez Puede estar pesado Arrastrando el cuerpo por la calle Como una cadena de presidiario Su sombra en el suelo siempre cerca de él Una botella en la mano ceita en el jersey Vive a toda velocidad como un cifrón Sabe que sin caer otra vez Puede estar pesado Vive a toda velocidad como un cifrón Sabe que sin caer otra vez Puede estar pesado Sabe que sin caer otra vez Yr4